El miedo a que nos dejen solos. El miedo al abandono y a que nos dejen solos es un miedo primitivo que se remonta a la infancia. Cuando un niño grita de noche en la cama y no se acerca a nadie, se siente por completo abandonado en la oscuridad. No viene nadie a saciar su hambre o calmar su dolor. Cuando más temprana sea tal experiencia, tanto más profundamente se arraiga en el alma. Y con frecuencia aún el adulto reacciona con un miedo irracional a ser abandonado para siempre y a que, en adelante, deba ir sobreviviendo a lo largo de su vida. Algunos debieron estar en el hospital ya de niños. Allí se sentían abandonados por su persona de referencia más importante, su madre. En las situaciones importantes no había nadie. Como consecuencia, a menudo los niños tienen miedo, incluso cuando los padres salen de la casa. Podría suceder que no regresaran. Por esa razón suelen aferrarse a la madre para sentirse seguros. Una sobrina que, a las seis semanas de vida, debió ser operada y permanecer en el hospital, incluso mucho tiempo después, reaccionaba con pánico cuando mi hermana se colocaba un pañuelo en la cabeza luego de lavarse el cabello. Es evidente que le recordaba a las enfermeras y, por ende, el sentimiento de abandono. Con seguridad, muchos padres pueden contar historias similares acerca de miedos tan profundamente arraigados. Cuando el padre se aleja de la familia, los niños continúan sufriendo por ello durante mucho tiempo. Tal abandono no solo genera miedo. A menudo los niños se culpan a sí mismos por lo ocurrido. Se preguntan qué han hecho mal. En una convivencia posterior es habitual que tengan miedo de que su pareja pueda dejarlos. Y también entonces creen ser culpables si la otra parte se marcha. A estas personas les resulta difícil cualquier despedida. Les recuerda el dolor que han sentido de niños cuando el querido abuelo los abandonó por siempre al morir o cuando la madre debió estar internada durante algunas semanas. Otra forma distinta pero afina a las experiencias recién descriptas es el miedo a que nos dejen solos. Hablamos de las personas que se sienten extremadamente solas. El ámbito protector que la madre ha ofrecido ya no existe. Frente a su necesidad no pueden dirigirse a ella o sentir su cercanía que antes les quitaba todo temor. Tienen la impresión de estar absolutamente solos en su miedo. Nadie está junto a ellos. Nadie los ayuda. Se sienten sobre exigidos y en su necesidad de ayuda no pueden dirigirse a nadie. Los amigos se retiraron cuando ellos ya no podían manejar sus vidas. En el preciso momento en que más hubieran necesitado de alguien no había nadie que abogara por ellos. Un empresario se acercó a mí y me contó lo siguiente. Cuando me despierto por la mañana ya me invade el miedo. Peleo para que mi empresa sobreviva. Trabajo y trabajo pero no salgo adelante. Los bancos se niegan a darme más crédito. El miedo no me impulsa sino que me paraliza. Este empresario tiene la impresión de que nadie está junto a él. Solo se siente sobre exigido pero aquellos que podrían ayudarlo no pueden o no desean hacerlo. ¿Cómo manejar este miedo al abandono y a que nos dejen solos? Jesús responde a esta pregunta con una imagen sorprendente. ¿Acaso no se vende un par de gorriones por unas monedas? Sin embargo ni uno solo de ellos cae en tierra sin el consentimiento del padre que está en el cielo. Ustedes tienen contados todos sus cabellos. No teman entonces porque valen más que muchos pájaros. Con ello dice, si Dios se ocupa de los gorriones que apenas valen unas monedas, tanto más se preocupará por nosotros. Estamos en sus manos. Él sabe de nosotros. Ha contado incluso los cabellos de nuestra cabeza. También nos conoce. Con esta alegoría Jesús quiere mostrarnos cuánto sabe Dios de nosotros y cuán importante somos mostrarnos cuánto sabe Dios y cuán importante somos para él. Dios se ocupa de nosotros. Nos rodea con su amor y su asistencia. Es para nosotros como una madre que nos ama, hacia la cual corremos y como un padre confiable en el que podemos apoyarnos. Y él es un padre que sabe de nosotros. Saber de su afecto brinda sostén y seguridad. Básicamente son dos los caminos terapéuticos que Jesús nos indica aquí. El primero consiste en elevar la autoestima. Yo soy valioso porque me ha creado Dios. Soy tan valioso que él conoce incluso los cabellos de mi cabeza. La experiencia de la propia dignidad me libera del miedo a que me dejen solo. Dado que si conozco mi dignidad también soy valioso para mí, para estar conmigo y soportarme. Entonces ya no me abandono. Me quedo conmigo. Estoy junto a mí. Soy valiosa en mí misma y no debo disminuirme como una niña que huye hacia su madre. Puedo estar agradecida por el valor infinito que Dios me ha otorgado. El segundo camino que indica Jesús se refiere al cuidado de Dios por mí. Dios me rodea, no me deja solo. Para muchos esto no es un consuelo ya que buscan refugio en los hombres cuando ya no saben qué hacer o se sienten amenazados. Pero nuestra experiencia muestra también que cuanto más buscamos a las personas para que nos quiten el miedo, tanto mayor será la probabilidad de que nos decepcionemos. Si bien siempre existen personas que nos ayudan y acompañan durante un tiempo prolongado, ellos pueden aliviar nuestro miedo pero no pueden quitárnoslo por completo. No es una contradicción confiar en Dios y dirigirse a los hombres. Si confío en que Él se preocupa por mí, en que no me deja solo, también podré acercarme a las personas con mayor confianza para pedir su ayuda. Al confiar en Él, tengo la sensación de no estar abandonada, sino de ser cuidado y amada. Tal confianza primitiva entonces me permite tener mayor confianza en las personas. De este modo, ante cada separación del otro, no me siento de inmediato rechazado y abandonado. Y no sobreexigiré a las personas con la expectativa de que me quiten el miedo. Los otros pueden ayudarme si no se apartan y están junto a mí, pero liberarme verdaderamente del temor es un proceso interior que debo llevar a cabo yo mismo, con la ayuda de Dios, ya que, en última instancia, es Él quien puede quitar el miedo de la profundidad de mi corazón. Y cuando este temor profundo está calmado, puedo dirigirme libremente a las personas, siempre que las necesite. Y puedo estar agradecido por aquello que me dan, aunque nunca puedan darme todo. Gracias por ver el video.